gente para qué para que no 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 es que no puede ser uno puede convertir tengo uno de ellos imposible imposible y en el peor de los casos yo lo que haría sería encerrarte y buscar la forma de ayudarte gracias es una bazooka pero no sé si es tuya es tuya así ok bien se la doy a uno de mis muchachos bien nada pues eso sería entonces yo tú quieres que lo mantenga secreto yo lo mantengo en secreto no hay problema y esto no es un hasta dios eso hasta luego sí sí yo sé que nos vamos a ver pronto sin duda y tengo fe de que hagamos algo con esa gente y cuando todo se acabe nos vamos a sentar reíno bebemos un café a un chocolate caliente no me diste que cuando acabe todo esto que llevarías a la tumba a la tumba no yo de nuestro amigo oh sí 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 a la tumba del gringo tengo que llevarte claro claro que sí yo creo que tú sepa que estoy aquí bro cualquier cosa no duden contactamos y no no te pierdas y dale 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 no podemos decirle de eso a nadie gente entonces hay que quedárselo callado estamos preparados entonces si usted llevaron suficiente para su familia o nada más había suficiente para nosotros nada más para nosotros yo cogí un pitor no no habrá aunque sea para que por familia lleven de a dos o de a tres está bien en caso de cualquier cosa como nosotros no 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 sería bueno que tengamos cada quien una sacrificaríamos un par de este lado para que de cada familia tengan por lo menos una cuanta y de la policía dividiéndola dividiéndola en parte igual y luego decidimos quién la lleva claro no hay problema no hay problema que todo por el mismo bien los chotos faltan sí sí faltan ellos consigue de las armas de nosotros y dásela a ellos oh aquí hay una jerarquía mamá aquí a babayaga dice u y ellos le dicen a sin dudar los dos veces no nadie anda cuestionando dije que a ni un y ni 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 mareo eso es vamos allá como debe de ser normal es hermano vamos a parar entonces que nos entreguen eso y después de ahí nos retiramos retiramos a peinar bueno no creo que haya necesidad de peinar la calle y menos de noche pues cuando cae la noche te tienen que saber que ahí es que los lobos andan duro no pero acuérdese 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 que él dijo que están metidos en los bosques si apuite cree que yo no tienen pata para salir de ahí ellos pueden salir pues a la noche a la noche si hay que tener cuidado a la zona donde desplegaron a los lobos dice que la montaña pero ellos ellos se mueven no ellos rotan de zona y sí pero ese es su área cálida es el área que ellos le gustan ok y tú entiendes que sería bueno ir a dar una vuelta de reconocimiento por ahí con el armamento para ir a la zona pero con cuidado exacto ok está bien no hay problema pues vamos a hacer eso inmediatamente salgamos de aquí reunimos a todos o sea la familia completa así que vayan computando su gente para que salgamos hacia el norte rumbo al norte wow mano yo tengo hasta miedo pero no hermano rumbo al norte a ver si nos encontramos con los lobos para que nos den para que diga paz que se yo eso mismo para que pase lo que tenga que pasar exactamente en este momento que se separan los niños de los hombres nosotros nosotros lo tenemos vamos a decir es algo como mielo pero es que si no lo intentamos nos vamos a molir con la bomba exacto al final tenemos que intentarlo y ver que podemos hacer a ver viejo mejor morir luchando que morir sentado asando batata exacto viejo yo estoy claro yo vine al exilio la muerte no va a llegar a mi cama no pero tú es probable que llegues a ella la salgamos a buscar es mejor si es mejor salir a buscar porque la sorpresa es de quien sorprende si la sorprendimos a ella normal está bien vamos para allá sin miedo no hay miedo aquí normal babayaga family babayaga family me fue que tú dices maruco que está asustado no yo hay miedo de lo dejen en gaberto en mi caso lo dejaste en la gaveta y trajiste la gaveta contigo dejé en el vehículo allá en una preguntita ellos pelean con armas también o salvajemente la última vez que lo vimos tenían de esta misma en la mano ya lo sabes papá tío el maestro lo me hizo una citóbal y ahí ya empecé a asustarte no es que uno de los que te asustaba oye mi hermano tienen que ser firmes ellos huelen al miedo eso sí eso sí que están te dan unos brincos también esos lobos de aquí ese techo allá y se brincan en los montes y en los techos y te dan de allá de arriba para abajo y no hay forma es que es inteligente ahora tenemos la vaina que tira el almita con él será que lo grabamos desbaratarlo ¿verdad? hay que ver si esta le hace función si se lo lambe babayaga ¿a quién pasar la mochila? a cuántas cuántas hay en cada mochila cuántas hay en cada mochila hay cinco y dos mil quinientas balas dale una una de esas a la policía y dale otra a al del chaleco blanco y de nosotros le vamos a pasar al caballero tres armas de la de nosotros para que él complete perfecto agarre esa para hacer luz de la suya no preocupes la mía sí désela para hacer luz de la suya también y en la casa de batimos quién se queda con cada cual la la reorganizamos eso así de cada familia o sea porque no es bueno poner todos los huevos en una canata imagínate que nosotros yendo en los mismos vehículos no exploten a todos nosotros con todas las armas eso tiene sentido mejor que te dividir a la vaina y que cada familia tenga cómo defender y cómo actuar pregúntale que si después de haber golpeado un lobo con la de plata se le puede dar con la otra o solamente con eso yo entiendo que sí que con estas son las que le hacen daño que las otras no le van a hacer nada le di demasiada déme 250 de esas vale su paypal ahí hombre el 131 gracias caballero tenemos todo entonces y no hay gripe tengamos aquí pues podemos retirarnos y reunirnos bien alguien quiere hacer alguna pregunta al aliado a Baba Yaga o quiere aportar algo en este momento yo quería que me clarificara la duda pero si usted dice que esas son las únicas porque después que él te herido yo no sé si él coja más vaina diferente las balas de plata son las que le hacen daño es lo que yo tengo entendido si le damos con la otra es como si no le estamos haciendo nada tipo lo que él dice es si nosotros le disparamos con la bala de plata lo debilita y ahora en la otra si le hace daño a menos que usted le den el mismo lugar en el mismo hoyo que le dio con la de plata le den con la otra entiendo yo y ahí es que hay que ver que tan grande es la puttería tuya el prototipo pasado era inmune a las balas las balas no le hacían nada con esta tienen que ir directamente en su interior y ojo que esto es él solamente algo que creemos que puede funcionar porque hay agarrado blindado si podemos agarrarlo desde la policía la bala de plata funciona otro tema es que los prototipos van evolucionando con el tiempo el primer paso es que ellos salgan a la naturaleza y en la naturaleza se van haciendo más fuertes hasta alcanzar sus 100% comiendo vaca ellos comen vaca y vaina así comete todo rayos hermano esta gente que se encuentre oye mientras más sabes más te involucras hermano no sé si sentíme amenazado con ese comentario amigos sean fuertes y buena suerte gracias 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 de verdad gracias prepárenme 8 oficiales y esos 8 oficiales que le preparen también algunas 8 unidades blindadas porque no vamos a salir en carritos para que esa vaina meta la mano y que las oficiales que tú me preparas tengan la blindada a preparar voy para allá tengo que comentarle y entregarle una cosa vámonos en par de blindadas en verdad de la de allá de la comisaría si la verdad si como si ellos no utilizan el momento bala y eso solamente usan la fuerza bruta yo creo que esto si es un momento para utilizar la blindada a su 100% yo entiendo que si pues vamos ya vamos retirándonos donde usted cree que nos podemos juntar señor Petán para que allá lleven la blindada y salgamos partamos de ahí una zona que esté cerca de las montañas que puede ser garaje azul curuma pero que no hay curuma que él no tiene él no tiene ¿de dónde lo vas a sacar? en garaje azul ajá podemos partir podemos partirle de ahí en garaje azul ya en garaje azul está bien porque está en fluta exacto vamos para allá si está bien hermano bueno nos vemos en garaje azul everybody perfecto gracias papá ya se da tiro pues estoy convocando mi gente claro hermano no pierdas tiempo viejo que le pregunte que me escuchan ahí oh no no es que gente si él hubiese podido conseguir ustedes no creen que él me lo hubiese traído él tiene tiempo averiguándome y le hemos preguntado y él dice que no que no lo ha podido conseguir él no ha podido conseguirlo pero de todo modo locuruma y la blindada de la comisaría andan casi igual tienen el mismo blindado yo creo que salud mi doña ¿y dónde que están los vehículos? allí adelante hermano ya es verdad que nos parqueamos por el frente si bien si si aquí le damos el segundo rpg de lo que pegan yo creo que podría ser Damián lo he visto con rpg y pega bien el chino no sé cómo pegue con un rpg en verdad Carlito podría ser yo creo que Damián si Damián es el más creativo con un rpg en verdad Charlie los vehículos de blindado de comisaría solamente caben dos atrás y dos alas y uno conduciendo y el copiloto sería bueno que nos sería bueno que nosotros también de nuestra parte llevemos este tipo de vehículos que también son más rápidos pero suelta esto el problema o sea aunque quepan cuatro aquí también caben cuatro es los mimitos serían que nos asignen varios para nosotros para nosotros anden ellos y andan totalmente protegidos aunque andemos más lentos porque en este tipo de vehículos tú sabes que las balas penetran totalmente allá no hay forma de que nos den estando montados en caso de que esos tigueres tengan fuerza bruta con un garrotazo te abren un cristal de eso con un garrotazo claro no podemos andar montañas muy empinadas porque acuérdate que eso ellos le dan una galleta a la cua que cae del otro lado nos fuimos bueno ellos saben donde es ella garaje azul usted va a mandar hasta que lleven para allá que no puede dejar el comisario yo preparo todo esto y tuve por tener cita que yo la acompañe o sea yo la espero ahí en comisario si como sea yo puedo dirigirme yo lo que sea como sea si vamos yo lo voy por ahí no no lo normal así entre 4 a 3 en dos gomas rulli 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 ni petal le sabe dar si no que por este huevo me gusta mi petal la destabiliza eso es lo que pasa usted no le sabe la cita que no pues yo tengo tiempo en este vehículo porque tú crees no que usted se levanta más fácil del otro lado si porque yo tengo experiencia exacto exacto todo dobla para la derecha no se pone la derecha dele ahí vamos a meter el alerta a los oficiales nos vamos en par de blindados te tengo algo loco el que esto funciona el hueso si hay que buscar hay que buscar la munición en la casa y eso funcionará contra el lobo no te sé de si no te sé de si yo tengo malo recuerdo guardia yo creo que no sería bueno usarla contra el lobo porque eso no le va a hacer nada en verdad lo que vamos a no no pero quedate con ella como fue estaría bueno probarlo con él lo que tú quieras total yo te lo cualquiera lo prueba con ese carro ese no Horacio yo creo que sí ese hombre tan feo que se diferencia en verdad no se diferencia ya no va a haber más chocolate loco el hueso que es Arturo de chocolate me di damn damn ghost que es ghost ah ghost ese fue lo tenete ese tipo me ha nunca lo he vuelto a ver yo hasta el sol de hoy déjame ver yo tengo el número de ese par yo no tengo el número no o sea el número no está guardado lo que yo me pongo a buscar ese número para involucrar a ese tigre que la gente es lo que me han hecho pile lío no son de confianza todavía yo no lo voy a involucrar a él en eso si por blindado tenemos lo de la policía si es por blindado si es por armamento ya tenemos el que no consiguió a Bayaga entonces no necesitamos maná si es por gente ahí sí pero también involucrar más gente en este momento si vemos que no podemos ya lo que va a haber que involucrar es el servidor entero la ciudad entera tú el que quiera ven y venga vamos a darle armamento a todo el mundo que se arme la guerra la de Troya la de Baratadera todo el mundo y ya normal y ya los carros ¿cuál es carro? oh no los blindados vienen ahí vienen ahí él los va a entregar ahora bueno creo que estoy nervioso loco déjame ver esto déjame preparar esto esto sí yo tengo que tenerlos ready porque con esto que le vamos a poder dar vamos a sacar 50 balas de esto a ver yo creo que necesitan algo los vehículos en los que vamos ahí ¿qué vehículos? para la misión ¿blendada? sí pero el general va a sacar varios déjame ver eso de bolita el hueso hey tira de nuevo tíralo para allá a ver tíralo para allá el hueso eso de una descarga eléctrica eso de una descarga eléctrica pero mata eso no es para gente eso está hecho por unos animales feroces que andan por ahí eso también eso fue los lobos que yo escuché ayer como unos lobos sí esos animales que los vamos a salir a cazar guarda eso guarda eso guarda eso guarda eso eso no se puede enseñar en público eso es para la misión nosotros somos gente secreta ¿y usted no andaba mío? yo anduve yo anduve pero porque usted sabe bobo le dien oh pero feo y no fue consejo pero yo amanecí en intensivo anoche ay mi madre es el bobo sí me pusieron al día pero sí sí eso lo lo vamos a salir a casa ahora no hable ya la ciudad la ciudad lo sabe eso que hay unos lobos que hay un bobo con un anunaki ya todo el mundo sabe eso manito todo el mundo está claro de eso ya eso es público eso no es de que información confidencial porque en la calle que yo ando no es de que condío venga el caballero venga 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 maestro voy 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 dice que venga el poli el poli bajen por ahí que lo están esperando allá abajo gracias oficial el hueso y que encañona porque no dien pero comenzaría parece un car show se acabaron cada vez que bajo este garaje parece un car show roll roy macerati de capote junto a un show y mejorando ya voy para que me den mi bala gracias pero tienen unos hierros oye ¿están dando la bala? no todavía ah ok mire esta mi hermano la única un prototipo que me entregan que con esta hay esperanza de que podamos hacer algo pero no se sabe que esa para para que estoy ay tú oh te vio deja ve deja ve pégale un abrazo para ver hay que ahorrar esa munición pero le voy a tirar una última para que vean porque con eso deja ve deja ve mira la yo puedo ver la pitola ve mira la ahí pero la pitola ve que me falta yo te doy de una vez no 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 se puede porque esa es la única arma que nos puede salvar entonces yo caballero caballero dígame dígame pégale uno gracias no 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 imposible le puede hacer un daño eso lo puede lo puede lo puede loco eso eso da una descarga eléctrica yo tengo 1500 se supone que era secreta el arma no no es secreta él simplemente me dijo que nada más me la podía confiar a mí pero no es secreta porque yo la voy a sacar para darle a los lobos no es esto Horacio Horacio cuántas balas tenemos mil no tenemos muchas tenemos muchas en verdad revisa quién le di en arma lo único que no le di en ese es él eh yo le di arma de esa de esa bala de él en 50 cada uno ahora sí vamos a ir sacando blindados sí vamos para Caraje Azul que nos están esperando allá ahí está listo dos veces de 25 fui yo ok suena suena ok ven ven pero quién que necesita bala fuémonos 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 una moto uno ahí el hueso venga 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 espétete para dársela artefato más raro salga adelante salga adelante salga adelante que no toque yo la saco 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 no me entreguen una caballero no hay que darle una a ustedes venga No, hay que llevar varias. Traten de llevar una por cabeza. Ok, güey. Llevo una yo. Ahí le di una a usted. Dele una a él. ¿Y soy el compañero suyo para darle otra? Sí, dele una. Me lo le de ahí de este lado. Me lo de ahí. Avance, para yo poder sacar la otra, por favor. Gordo, llévense una por cabeza, por si acaso. Bueno, no una por cabeza. Una por cabeza. Somos ocho. Son ocho blindadas, entonces. Sí, sí, sí. Porque cada cual dice que son dos familias. ¿Otra más? Sí, sí, una más. Le doy pan al vehículo suyo caro. Sí, dale, 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 dale. Nítido, 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 nítido. Claro, estas blindadas son durísimas, manito. Más que locurumas. Porque aquí caben gente atrás en el baúl. Y son más altas. No, no, no. Que locurumas son más racing, corren más. Pero de blindaje, de protección, estamos igual. Y con la policía, sin tener que tener problemas de que no la quiten. Yo tengo a uno ya. ¿Por qué no hay eso? Vamos a comer algo. Nos fuimos. El hueso. El hueso. Mira eso. El hueso. Un car show. Un blindado show. Pero mira, se ve como una malla protectora. Cuando tú miras así. Guau. Ahí llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos. ¡Ay! El hueso. Quita eso. Ya lo quité. Lo quité. ¡Ay, mi madre! Dios mío, pues yo sí manejo malo. Yo no tengo 100 balas, pero recuerden que yo tengo la otra. Yo le voy dando con la otra, mientras los chamacos le dan con las 100 balas. Mientras los muchachos le dan con las 100 balas. Normal. ¿Y tú eso vehículo? ¿Y tú? ¿Y tú eso vehículo? esperando uno de esos. ¿A quién de ustedes le falta unas cien balas, a ti? Eh… No. Toma. Me escucha. ¿Tiene munición? No, no, pero tú no me la has pasado a mí, tú la has pasado… Ahora sí. Me escucha. Deme doscientas munición y ya, que no soy yo. De Gantel, como sea. Sintiéndome cada día por tu baño de la comisaría. Repárteles eso a los muchachos. A los que no tengan, a los que tú. Sí, tío, tío. La para, tú. Sí, se las repartí para que la tenga a otro, pero yo voy a estar dando con esta. Dereño, yo voy a estar dando con esta. Nosotros nos vamos en blindados. Todos. Todos nos vamos en blindados, oyen. ¿Cuántos son ustedes? Eh… Nueve. ¿A ustedes le salen dos blindados? Dos blindados, cuatro… Vamos a entregarle, para no perder mucho tiempo, de a dos blindados por familia. ¿O usted quiere que todos los blindados sean manejados por oficial? Eh, no, yo no tengo problema. Se le entrega un blindado ya. ¡Saludos, buenas! Claro, porque eso se le retira inmediatamente desde el vino de la misión. Inmediatamente. Ok, ¿puedenme a jalar dos de allá, para darle dos? Eh, dos choferes de aquí, para darle dos blindados, por favor. Dos choferes de esta familia, vayan con ellos. Vamos… No sabemos, espérate. Un chofer de nosotros faltaría para reclamar una blindada. Yo… Ya… Yo lo manejo. Asistente me dio un vehículo a mí ya. ¿Una blindada? Ajá, me pasó una. Ah, nítido. No consiguen la misma que él estaba conducido. Ah, bien, bien. Nos hemos empezado, perfecto. Eh… Eh… Los choferes de ustedes… Están por choferes… Por eso. Dos choferes. Dos choferes. Dos choferes aquí. Ven, ven conmigo, yo le voy a dar una, venga. Esta es la de nosotros. Bien, estas son… ¿Cuántos de cuatro? Es que no podemos ir. Sí, cuatro. Yo creo que vamos a tener que cargar, aunque sea uno mínimo. Muy bien. Una pregunta, maestro. ¿Por qué me está dando como escalofrío en la espalda? Eh… Cuidado, si es que le gustan los hombres. No… Porque en Italia, cuando yo iba a hacer misiones, a mí me daba como escalofrío, pero salía todo bien. Ah, por eso te va a salir… Pero ahora el escalofrío… ¿Cómo va a salir todo bien? Pero ahora el escalofrío es diferente, maestro. No, pues va a salir todo bien, entonces. Ah, pues está bien. Ok. De aquí, ¿cuáles van a ser los choferes desde aquí? Ya tenemos. Ya tenemos, ya. Ya tenemos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Ven aquí, la mía. Aquí. Patrón. Dígame. ¿Y usted cree que se está eficiente en contra de esos lobos? Claro, esto no le cabe un tiro. Son balas de plata, Broky. Eso. Y tenemos un arma secreta que vamos a intentar ver si… Bueno, hay que ver si lo encontramos. ¿Y ustedes están seguros que se quieren… Sí, sí. Váyanse ahí, váyanse ahí. Ya, lo han subido de buena. Sería bueno que nos dé mucha información acerca de eso. Sí, él está aquí conmigo. Apunta, apunta con la larga. Apunta con la larga. Apunta con la larga. Qué valores. El hueso. Ta, 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 ta. Muy bien. Bueno, hermano. Porque eso tiembla cuando dispara. Pero yo no… Tranquilo, que yo no le voy a ir con esta. Me voy a los puños. Ah, Dios. Bueno, yo creo que no le voy a ir con esta, me voy a los puños. Va a seguir. Va a seguir. Triple, tú cabes aquí en esta, ¿viste? Ven, dale pa' acá, dale pa' acá, ven. Bueno, yo creo que no va a… ¿Dónde están los oficiales? Sube hasta la, sube hasta la. Los oficiales, ¿dónde están, petán? Aquí. Patrulla. Patrulla. Y petán, y petán. Ya aquí está cagado. Dígale que se meta a la 4747, que yo voy a estar con él. Espera, yo le voy a decir. Yo le digo que se meta a la 4747. Oye, hermano. No vayan a los lados, no vayan a los lados, pa' que si… Ok. Vamos a decir que se meta uno de esta gente. Mira cómo lo vamos a hacer, hombre. Métase uno de ustedes. Las mujeres y eso, menino. Uno de ustedes en la 4747, y de ahí le pasa la información a los demás. Por eso. 4747, bien. Estoy manejando, mi hermano. Mira, pero VAT está ahí, tira… Hay uno… Hay uno que va a tener que cargar VAT. No, no, pero cabe afuera, aquí. Súbete, súbete, súbete. Enganchate. Fue un fluido y te puedo disparar. Ahí. No, hermano. Tranquilo, tranquilo. Vispas, viejo. Agárrate bien. Amárrate la mano ahí de hierro. Amárrate la mano de hierro ahí. Retirada. Vamos. Oye, soy la carnada, hermano. Hay que atraerlo también, ¿es verdad? No, hermano. No me gusta, viejo. Aprovecha. Aprovecha para que sea el primero en matar a uno. No, hermano. A ver, no me puedo ir mejor allí, viejo. Está lleno. Vejalo, vejalo. No hay espacio, hermano. Pregúntese, hay una que está… Yo di la radio ya, pero ellos no me copian. No, hermano. Ostras. Venga, vamos. Vamos a formarnos aquí abajo, vengan. Sigan. Recorcho, viejo. Agárrate bien. Tranquilo, hermano. Por cada minuto que sobreviva aquí es un aumento. Ya, ya, ya. No te preocupes, hermano. Lo bueno es que está de día, por lo menos. Oye, viejo. Se ha agarrao, eh. Se ha agarrao bien. Está bien agarrao. Está bien agarrao. Está bien agarrao. Estábamos probando para que… Está bien agarrao. Está bien agarrao. Déjame equiparme mi chaleco. Recuerden, hermano. Protéjanse. Tiene que tener habilidad. Si tú ves cualquier cosa, que te vamos a chocar por un lado, tú brinca para el otro. Por el techo. Te pasa para el otro lado. Pásate. Oye, hermano. Es peligroso. Espera, viejo. Vamos a una prueba. Vamos a una prueba. No, no, no puedo pasarme, viejo. No puedo pasarme. ¿Seguro? Sí, viejo. No puedo. Ok. Está bien. No es tan agil, el loco. Eso es lo que pasa. No, no, no es agilidad. Es que es muy grande el camión. Sí, viejo. ¿Qué maldios, hermano? Tienes que ir al final. Que tarde fumar tanto. Oh, pues vamos a hacer la prueba. Que usted mío venga para que la… Para ver si usted nos fuma. ¿Saya? Sí, hermano. Ven, viejo. Qué difícil. Se la pusiste. No, tú, él es ágil. Déjalo ahí. Ah. No, no quieres venir, hermano. ¿Y qué es lo que es para esa gente? Ya como hay otra. ¿Cómo así? Yo no tengo la radio, ¿no? Para que todo salga bien. Hace frío y atrás hace frío. Yo no conozco a ver nada. No hay copia. Usted se cambió de radio. Fórmense aquí, por favor. Aquí abajo. Vamos a ir saliendo. Sí, yo me cambié. Tengo una radio con ellos. Ah, ok. Se armó. No, no. Perdón. Se traiga bien. No creo que pasa. Salgan. Lo de la poli, yo creo que todo. Ah, no. La poli está allá atrás. Es porque van a faltar camiones cuando viene. Voy a oírte. Y mi madre. Y papá, Dios. Oh, pero el loco mío tiene un feeling en la boca. Oye, hermano. Silencio, vieja. Nada más ahí. Te lo voy a permitir que fume. Y es porque tu vida está en peligro. Güey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Oye, hermano. Soy llora, llora, llora. Yo es lo que pasa. ¿Cómo que era tú? No, no, no. Oye, güey. Déjame el relajo. Pa' no atabanía. ¿Te era tú? No, no, no. No era tú, entonces. No, no, no me con esta vaina relajada. Güey. No tuve. No soy yo tampoco aquí, ¿no? Ay, yo no escuché bien, hermano. Ay, bobo. ¿Qué demonios, hermano? ¿Pero él debía? ¿Qué estoy escuchando? Es que Baba Yaga dijo que iban ahí mutando. Chin a chin. Se iban ahí evolucionando. ¿Tú me escuchan en la radio? Sí, sí, se escucha. Venga, vamos. Yo escuché como un aullido. No sé si estoy quedando loco. No. Aquí lo escuchamos también. Estábamos quedando loco. Pues no fue la bocina que lo pusieron, ¿no? De la blindada. ¿Rumbo el Norte? Bueno. Que sea lo que Dios quiera. No. No. Yo lo que quiero es ver al body peleando, güey. Al body peleando, yo lo quiero, güey. A ver, hermano. Es que él se cuadra ahí face to face, como él dijo. Sí, hermano, pero Triple T me debe como 20 joint que me compro, hermano. Ey. Yo no quiero morir bien. ¿20 qué? ¿Qué? Triple T. No quieres compartirlo. Déjame firmar los papeles de anti-adocción. Exacto. De devolución para atrás. No, sí, sí. No te puede porque usted filmó. No, sí, sí. No ha filmado papeles. Eh, una pregunta. A ver, viejo. Pero me dijo que tú le haces a probado. ¿Nuestra frecuencia o nos cambiamos a donde están...? No, quédense ahí, quédense ahí. Quédense ahí. Están enganchados ahí. Ustedes, lo que tenemos que hacer es mirar pa' la montaña, pa' arriba, en todo caso. Exacto. Miren pa' los montes, pa' que busquen información de los montes. Ah, pues el loco está agarrao de los pies. ¡Míralo, míralo! Míralo. ¿Qué estoy diciendo, hermano? ¿Qué estoy diciendo, hermano? ¡Pero mira, pues! ¡Pero mira, pues! ¡Pero mira, pues! ¡No! El loco está arreglado ahí. Oye, hermano, cuidado, viejo. No, déjalo así, hermano. Oye, esos estrellos están muy cerca, viejo. El loco tiene dos coquillas en los pies. ¡Dos coquillas! ¡Uh! Este tiene dos coquillas en los pies. Parece una chimenea, eh. Ah, pero estás reguindado de un palo, eh. Oye, hermano, estoy amarrado con la cuerda esta, viejo, de los pies. El loco tiene dos coquillas ahí. Maestro, maestro, no busques, maestro, que después lo tenemos que dejar tirado. Ay, suéltame ese cigarro ya, pa' que nos podamos... Bueno, si yo me pego así, hasta allá afuera, en verdad. Pégase un ching, a ver, pégase un ching, si usted también va a agarrar. No, hermano, tranquilo, viejo. Pa' ver si me voy afuera, yo. Usted esté quieto. Que él no se puede tumbar, pero los lobos sí le pueden dar, ¿oíste? Uy, sí, tuve todo blindado, mano. La caravana de Abinader. Yo creo que hay gente que está encargado y todo, así que falda. Tuve todo blindado. Oye, ¿qué significa para, hermano? Que nos paremos. No, no, para, para. No sé, el triple T me dijo dame un humo, para. Oh. Oh, como componente, dame uno, como dame uno. Oh, ya entiendo, hermano. ¿Por qué montaña empezamos? ¿Empezamos por estos montes de aquí? Que son los que están más cercanos a la zona de ellos. O los montes del lago. Ese monte está muy, muy vainas, nada. Ese monte de allá, de la zona del lago, del monte Chiria. Sí, 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 en verdad, que ahí hay más árboles y vainas, sí. Exacto, porque estos son muy expuestos. Ahora, maestro. Ay. Por la base de ellos. ¿Qué? Chocó un vaina, pues. Un zorro. Poco yo, tú no habías nada de esa. Nada más yo oíla, uuuh, yo pensé que fue un lobo. Yo estaba contento ya. Ahora, por la base de ellos, que como que es por la cosa de los leñadores, hay muchos árboles para allá. Sí, también. Yo creo que podemos ir por allá. Sí, después de paraíto, verdad. Sí. Terminando paraíto casi mal. Sí, sí, sí. Podemos ir por ahí, podemos ir por ahí. Porque aquí es más desciéndica y seca la zona. Yo me asusté también, hermano. Ya por ahí no puedes subir una boda. Ajá. La forma en que va a subir por donde va a subir la montaña. Porque recuerda que este es un vehículo pesado. Sí, pero podemos posicionarnos por ahí cerca. Bueno, también. Sí, hay muchos árboles, muchos pinos para allá atrás. Lo podemos hacer para allá, para los pinos, para los pinos, para los pinos, para los pinos. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Para la izquierda, para allá lo escucho. ¡Dame yo ya que se vaya uno de ellos adelante! ¡Váyase adelante, mío! ¡Váyase adelante! ¡Váyase adelante! ¡Váyase adelante! ¡Váyase adelante! Dele adelante a confianza, dile a valor. Normal. Tú sabes que el que está adelante, que es le pegar los juguetazos. En la película no pasa así, ¿no? Bueno, porque usted de acuerdo, hermano. Al morer, el moreno. Al moreno, tranquilo, que usted es el chino. Usted no se muere primero en la película. No, los chinitos también le dan a los chinos siempre. No, no, no. Dije que se están quedando sin gasolina, que pasemos a la antes. Cuidado con esos motores, que esos motores están hechos, eh. Desblo, de control y casi de todo, eh. Desblo son esos motores. Míralo. Esos motores no caen con nada. No caían, hermano. Lo copio. ¿Qué fue? Yo hago unos rebases de Fórmula 1, ¿viste qué rebase? Ajá. Por ahí, hermano. A ver, pero rebasa del lado izquierdo mejor, hermano. No, no. No, no mola. ¿Ve? ¿Y ese venado? Hay un venado. ¿Y qué haces? Quiero por ahí. Ay, niño. Deja esa un chico tranquila, que no trato el nada. Bueno. Yo entiendo que estamos curándonos y esto es para no llorar, ¿verdad? Demasiado serio, exacto. Sí, hermano. Claro, claro. Es para no llorar, es para no llorar. Al menos. Si nos vamos a morir y que seas felices. Eso sí, eso sí. Por eso que hasta yo estoy en cura. Sí, hay que disfrutar, hermano. Deja de fumar, viejo. Oye, tú disfruta, hermano. No, no. Estoy afuera, viejo. Hay que hacerlo como los niños, eh. Si no te matan los lobos, te mata el cáncer a ti. Como a vos, Marley. Él tiene cáncer ya de pulmón. No, no, no. Yo lo contaba primero que el lichoide. A seguir. Frenando adelante. Porque nosotros dos no vamos a trabajar. Oye, cuidado, hermano. Ustedes me escuchan mucho chan aquí, por favor. Sí. Eh, vamos por el monte por donde fue la boda. Eh, por donde hay mucho más. Y bueno, sí. Llegamos. Ajá, ajá. Maestro, no vaya de último. De último no vaya, que los últimos serán primeros. Bueno, yo creo que nos metimos en un bobo también, porque estamos muy atrás ahora. Eres en el medio que hay que estar. Los últimos serán primeros. Y maestro, recuerda el... ¡Ey, ey, 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 ey! Nos acercamos a la zona. Cuidado, que... No, no. Se puso de noche. Ay, hermano. No me gustó. No me gustó ahí. Como que lo van a jalar. Empezaron a empezar cosas extrañas. No quiero morir aquí. Tengo una familia que mantener, ¿sabes? Porque se fue la luz, hermano. Alerta. No, loco, no. No, loco, no. Están ahuyendo, hermano. ¡Arrópate! La luna está ahí. ¡Arrópate! ¡Arrópate! No, no, no está llena, no está llena, no está llena. Pero, pero... No está llena la luna todavía. No comió, no comió hoy. Mío. Sí, hermano. No comió. Ni los lobos tampoco han comido. Te lo querés alimentar. No, pa' eso todavía estoy ahí en el lado. Oye, hermano, yo no, viejo. Sacrifiquemos a Petán, ¿sabes? Mío, ¿quiere entrar? ¿Quiere entrar? ¿Ahora? A ver, no puedo entrar, viejo. Está lleno, eh. El se lleno, eh. ¿Cómo están? El se lleno, en verdad. Resuelve. Bueno, ahí están atrás, ¿no? Lo partimos por la mitad, ahí. Es por aquí. Estas son las zonas de los montes, ma. Oye, que apagan las luces, hermano, de los caminos. Hombre, que si apagan las luces peor, a ellos no les gusta la luz. A ellos no les gusta la luz. Le damos un muro, una pierna. Le damos un muro, una pierna. Dígale que subamos por aquí, por estos montes, por los finos. Por aquí, subamos por los finos. Oye, está haciendo frío, hermano. A briga. No me digas. Sí, viejo. No puedo... No funciona el fuego ahora, hermano. Ya en Twitter están poniendo que se fue la luz. Si ya supieran, hermano. Ay, popo. El huesito de ese polvo que está tirándose. Maestro. Aquí está el túnel, maestro. ¿Cuál túnel? De ellos. El de ellos. No, no es por aquí. Creo que es cierto. Es más para arriba, es más para arriba. Es más para arriba. Pero el túnel de la base se llega de... Perfecto. Por la boda que está por aquí. La que no se dio. Oye, ¿dónde está el efectivo, hermano? Necesito de eso, viejo. ¿Para fumarte los dos? Sí, hermano. Tú no puedes ver efectivo. No, hermano. Estoy invirtiendo, viejo. Ya compré cuatro esplos para hacer una casa, hermano. ¿Cuatro, bro? Sí, viejo. Para algo se empieza, hermano. Ahora están rebalando pila los vehículos. Mira, está mojado, güey. Pero no hay polvo. Está mejor, viejo. Allí va lo limpio de parabrisas, hermano. Que no se ve muy claro ese enfrente. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Porque son de Maya. Han prendido ahí. Ahí, ahí. A veces no lo quieren a ese. Le va a poder. Y que él come, que adivina, ese que va allá atrás. Nadie lo quiere, ese padre. Y que a ese no lo quieren. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? Que no me escuchen. Espero que no sea de mí que apren. ¡Nos enchivamos! ¡Nos enchivamos! ¡Nos enchivamos! ¡Nos enchivé! ¡Nos enchivé! ¡Nos trabamos! ¡Nos trabamos! ¡Nos trabamos! El hueso. ¡Derecha y queda! ¡Derecha y queda! ¡Derecha y queda! Maestro, te la gente de Baba llega hasta aquí, está aquí. ¡Derecha y queda! ¡Derecha y queda, maestro! ¡Derecha y queda! ¿Quién está a la derecha? Tres a la derecha, ahí. ¿Cómo, cómo? Eh, dice el chino que la gente de Baba llega hasta aquí también. ¿Cómo va eso? Yo no la vi. Eh, ¿cómo vas? Estoy viendo algo raro la derecha, hermano. Yo vi algo raro, hermano. Yo vi algo raro también, hermano. A la derecha de nosotros, hermano. Sí, yo veo algo raro, como brillante. Estoy enchivao, estoy enchivao, estoy enchivao. Mío, que usted pesa mucho. Estamos enchivao. Mira, estamos enchivao. Tú sabes lo que pasa en la película de Jason. Mira uno de esos, mira lo ahí, miren, mira lo ahí, hermano. El qué, el qué, el qué. ¡Se tira el mono! Es un lobo. Sí, sí, sí. ¿Está brincando? Sí, sí, mira lo ahí abajo, se va corriendo. Mira lo ahí abajo. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Sacrificate y mira si se pica la sangre. A ver, es claro. ¡No lo oí, no lo oí! No lo veo, viejo. Sí, sí, aquí hay uno. Yo lo vi, pero no lo veo. ¡Al lado tuyo, veo a ti! ¡Ponios, viejo! ¡Vírala, que hay ti, tírate! ¡Hay que pelear, hay 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 que pelear. El camión se enchivó. ¡No lo ve! ¡No lo ve! Yo le di, hermano. No vi ningún tipo de... Hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. No lo hemos visto nosotros. Vengan para atrás, devuélvanse para el camino. ¿Ustedes lo vieron? ¡Cuidado, cuidado! ¿Ustedes lo vieron? Sí, 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 sí. Hay que pelear, hay que pelear. ¡Pensa, pensa, pensa! No aguantaron el rucheo, hermano. Mira la gente de Baba Yaga aquí. Mira, Baba Yaga. Es un camión. No aguantaron el rucheo, hermano, se fueron. Se fue. Sí, no aguantaron el rucheo, viejo. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¡Ay! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Mérale allá, mérale allá. ¡Fue el que tiró ese camión! ¡Fue un lobo! ¡Fue un lobo que tiró ese camión! ¡Ay! ¡Fue un lobo que tiró ese camión para arriba! Espérate, espérate. ¡Fue un lobo que tiró ese camión mío! ¡Sí, fue un lobo! ¡Sí, sí! ¡Está cargando un camión! ¡Bájame, bájame, bájame, bájame! ¡Ay! ¡Me pasó un camión por arriba y mi madre, papá Dios! ¡Me pasó un camión por arriba, por el caco! ¡Pero y eso, bendito lobo, tal lobo es! ¡Dios mío! ¡Vamos a buscar los vehículos! ¡Que la bala no va a hacer nada! ¡No va a hacer nada la bala! ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde están? ¡Que tengo que darle con esto! ¡Tengo que darle con esto! ¡Tengo que intentar darle! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, tirando camiones! ¡Tirando camiones! ¡No, no, no! ¡Agarró un camión, agarró un camión! ¡Ahí, le di, le di, le di! ¡Le di! ¡No se puede mover, no se puede mover! ¡Dale, que no se puede mover! ¡Esto lo paralizó, esto lo paralizó! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que esto no lo deja moverse! ¡Mira como tiene un camión cargado! ¡Vino otro, vino otro, vino otro! ¡Ayúdalo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me la envié con un camión! ¡Que camionazo! ¡Me metíen! ¡Ay, mi madre! ¡Yo que tengo la arma secreta! ¡Tienen que salvarme para que no se muera todo el mundo aquí! ¡Babayaga! ¡Ayuda! ¡Me dien con un camión! ¡Ah! ¡Babayaga! ¡Yo soy que tengo la única vaina que lo frisa, loco! ¡Me tiré un camionazo! ¡Ayuda, babayaga! ¡Yo tengo la arma secreta! ¡Ayuda! ¡Loco, me tiran un camión! ¡Yo no lo pude aquí, va! ¡Un camión! ¡Que me tiran! ¡Un camión! ¡Usted no lo vio bien! ¡Me veí! ¡Yo que esa gente no está muerta! ¡Ay, Dios mío! ¡La gente levanta los camiones! ¡Yo tengo el arma que lo frisa! ¡Yo le di! ¡Lo deja! ¡No se pueden mover cuando yo le di con esto! ¡Ay! ¡Ah! ¿Babayaga tiene dos tores? ¡Ay! ¿Babayaga tiene dos tores? ¡Gracias, gracias! ¡Mire! ¡Hay alguien de los babayagas que sabe dar primer auxilio! ¡Si tienen alguien herido! ¡Si tienen alguien herido! Ok, hay uno de los babayagas que sabe dar auxilio. Pero mire, hay que decirle babayaga. ¡Cuidado, que me dien un camionazo! ¡Me dien un camionazo a mí! ¡Sí, por eso que estoy bien tranquilo! ¡Manito! Porque el camión me pasó por arriba, fue y me tumbó y yo ni sé cómo yo estoy vivo. ¡Yo en mi vida no creí en nada supernatural hasta que vi esa vaina! ¡Levantando un camión de casi con las dos manos, como con un palo! ¡Y brincando con el camión encima! ¡Bueno! ¡Mira cómo esta vaina va brincando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Loco, esa vaina tira, tira camiones Vamos, vamos Que si yo logro darle con esto Si yo logro darle con esto Yo no se puede mover Y ustedes lo acribillan El hueso El hueso Oye, tirando camiones Y explotando vainas Mira, mandan un camión a volar Para allá, para el monte Esta gente tiene una nueva Tiene una nueva actualización Mírale, mírale No se puede mover No se puede mover Dele, dele, que no se puede mover No, no, no Lo dejé que se mueva de nuevo, loco Lo dejé que se mueva de nuevo Esto lo frisa por un rato Esto lo paraliza por un rato Si, yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Pues disparale con esa vaina Ahí Está paralizado No, no, no Se desparalizó Ahí Está paralizado Dele, dele, dele No, no le hacen nada La bala, loco Mira, se movió Se movió No le hacen nada No le hacen nada Esta guerra no sale La bala no hace nada Hay que retirarse de aquí Para que no nos moramos todo De aquí lo que hay que irse Para que no nos moramos todo Mira, mira Como están los camiones volando Esa vaina lo suba Para arriba No, loco No sale, no sale Mira, están tirando RPG De todo Loco, pero mira Toda la bala Que le estamos dando Esa vaina Hasta con RPG Y nada de nada Va a subir ese camión ¿Se murió ese? No, no, no No se ha muerto No se ha muerto ¡Ay! Se me apareció al lado Zumbó el camión Mira como zumbió el camión El hueso No, no, no Loco No, no, no Hay que retirarse En verdad Hay que irse de aquí Eso no se gana Esta gente Están como inmortales Mira, mira Le entró trompado a uno Mira, mira Cómo anda No, no Vámonos de aquí Que estamos en su terreno Vamos a retirarnos Estamos en su terreno Estamos en su terreno De aquí luego hay que irse Manito, en verdad Esa vaina no se na No se na No na, no na Hello, hello Sí, sí, sí La única ventaja Que tenemos Es que ¡Ay! Lo podemos detener Me abatieron Hay que retirarse No, no Hay que retirarse Hay que retirarse No, no No retiramos Hay que retirarse No le podemos hacer nada Hay que conseguir otra arma Que sí le haga daño Y con la que tenemos Que lo frisa Le podamos dar Pero no le hacen nada La bala de plata Me di en loco Me di en un manoplazo Una blindada Para recoger a los demás Vamos, pero no la zumban toa ¿Eh? No la zumban toa La blindada A ellos Yo no sé Pero es que Es una una En bacanería Vámonos, vámonos 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 Saludos Alguien quiere ayuda Nadie por aquí Ay, mi madre Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo me voy Por los carabús Usted se va de una vez Cagando leche Ni la bazooka le hizo nada Sí, sí, sí Mirá uno atrás 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 Ay, ay, ay Corre Corre Ay Corre Espéreme Cuidado Llévame, llévame Cae el neto ni el neto Móntese Móntese Llévame, llévame Maletero, maletero Maletero Ay, uno al lado Tenemos Tócalo Maletero, maletero Rápido, eh Rápido Ay, se van a morir Ay, nos vamos a morir No, me apián, me apián Cuidado atrás Cuidado Ey, retirada Pidan vehículos Retirada, retirada 9-11 Pida el carro Váyanse por los montes Por todos lados No sale, no sale Mayday, mayday Neste, neste, neste Neste, neste Neste Copiado, copiado Copiado Mayday, mayday Vámonos de aquí Estoy bajando, estoy bajando Loco, pisa Loco 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 Por esa vaina son guapas Tú viste lo que le dimos Lo pisamos Le dimos Pila de flores Para su caso Y nada, nada Lo que me sorprende Es como eso levanta Eso levanta Ay, mira, mira Eso levanta un blindado Tú sabes lo que ves Un blindado, ¿verdad? Pero claro que yo sé Como seis veces yo ¿Tú sabes que lo más gracioso? Que yo lo vi a ellos Brincando con un blindado En la mano O sea, tenían un blindado Cargado Y estaban dando brinco Y estaba dando brinco Manito, yo te soy sincero Despídanse de sus requeridos Con nosotros Mamamos ajo En esta vuelta Bueno Yo me voy a morir Como quiera Tú tienes cáncer Pero y nosotros Lo que tenemos Me esperan Señor Charlie Ajá Si ese es la fase Nivel Nosotros estamos Estamos feo No es por nada No es por nada Pero estamos feo Estamos feo Estamos feo No estamos feo No hay forma Estamos feo No estamos feo Con ese bendito lobo No hay forma Estamos feo Estamos feo A menos que aparezca una vaina Que tú le de un solo Y lo acuete Estamos feo Y esa vaina es ese tiranazo ¿Por qué está justo esta vaina? Es que no No hay forma Es que tú viste todos los tiros Marito Que se le di Fue un milagro Fue mucho tiro Que se le di ¿Por qué? Para el derecho ¿En qué tú haces? ¿Por dónde? Sí, aquí Sí, sí, sí Wow, lobo Estoy viendo aquí Mi GPS Mi teléfono Debe ver una gasolinera Cerca ¿Vas a venir? Estoy bajando En la calle ya Por donde tú Dale, estoy por la calle Por los trompos, literal ¿Qué estás? Wow, a mí me mandan Un camión, bro Que el camión Me picó al lado Y la piedra Que el camión levantó Me tumban Me mandan un camionazo No quedan más No quedan más Estamos todos Esa es la fase Yo estoy bajando Yo estoy bajando Con los blancos Todavía falta La fase 2 Y la fase 3 Un blindado Que más le cogieron Ah, no Yo te voy a pasar a buscar el carro Yo te voy a pasar a buscar el carro Es de sueño Ellos me están bajando A la calle No, loco Yo en verdad Yo perdí la esperanza Ya, manito Real Yo perdí la esperanza No hay forma Petal, no dure mucho Aquí, vámonos Que todavía estamos cerca del norte Sí, sí, cierto Eso termina y nos fuimos No hay forma En vaganería Madre mucho Aquí, vámonos Vamos Están preguntando Están preguntando Que si hay un punto de encuentro ¿Y usted cree que vale la pena reunirnos de nuevo? No vale la pena Yo lo que voy a llamar a Bayaga Yo lo que voy a llamar a Bayaga Para que él se mueva Se mueva Y busque un arma Un plan B Una vaina Y investigue Cómo darle para abajo a esa gente Porque con bala no se le da La láser La láser Es probable Ni de plata Ni de oro Ni de golfing Ni de diamante Yo tengo un arma láser Lo que no tengo la munición Busquen intento antiguo Esa vaina no es de vaina antiguo Y mitológica Busquen intento antiguo En biblioteca ¿Qué es lo que le hace daño a esa vaina? Con bala de sal Con bala de sal ¿Tú crees que eso funciona? Metele sal por dentro de la bala A parte de la pólvora Que se yo Yo lo que estoy hablando de hiparate ya es Usted es bala de plata Un ataque Pero no fue con bala de plata No le dije Fue con bala de plata Eran puntas de plata Empezó a llover Empezó a cambiar el clima Pero y esto No me diga que ya pasó la fase 2 Retírense Retírense Que se fue la luz de todo Retírense Que se fue la luz de todo No me asusten Que yo no veo nada aquí atrás No, loco Todo ocurre Todo ocurre No, no, no Por aquí no Aquí no Estamos muy en el medio Estamos muy en el medio Aquí Bobo compay Acabo de levantar con una herida Vámonos de aquí Vámonos para otro lado Aquí no Aquí no Aquí no gordo Vámonos para otro garaje Más para allá arriba Con el medio Pero tuvimos un problema Con uno lobo Con uno lobo ¡Ay! Ya le pararon Cuidado Esto no era lo que yo Me la iba a plantar De frente Me dijo mi nombre Y mi apellido Yo estaba todo Dios mío Tengan cuidado Se fue la luz El hueso Esa vaina Tiene que estar tirada En la calle El problema es que Eso es lo que me da miedo Yo estoy escuchando Aquí me fue el reloj En la placa Que me siento solo Y abandonado Entonces le fue un garaje De para acá Para la playa Para la orilla Pila un vehículo Pila un vehículo Porque estamos saliendo De la zona Allá lejos de los montes Que por ahí Los calles playas Y agua Y esa gente Los lobos yo no he visto Y que les gusta el mar Ese garaje Creo que no Creo que los Los sacaron de servicio Este ya No tan vale Vale parqueando Aquí No No Déjame ver Donde hay uno cerca Ese que yo se lo puse En el GPS Ahí Márcalo de nuevo Ese mismo Ese mismo Yo estoy aquí En el hospital Estoy saliendo allá Para el bunker También Para el bunker También Pero no podemos llevar A petar para allá Porque petarnos No se ve nada Es apagadito Que está Que está No sabe De verdad De poder destruir Esos lobos Y el bobo Que son muchos lobos Porque si tú oyes El aullido en la ciudad Entere Porque se combinan Todo Y parece que hay En todos los montes Hay Cada monte Parece que tiene su lobo Esa gente Deben de tener Un método Para poder controlarlo No tenemos Punto de encuentro Para el día de hoy Cuídese Que posiblemente Hagan en la calle Punto de encuentro El punto de encuentro Pero hay una arma Que nos funcionó La que los congela O algo así Sí Por lo menos Lo congela Pero si encontramos Una que le haga daño Combina con la que lo congela Y coronamos Ay mi papá Dios Vamos a hacer una oración Aquí Dios mío Se dice por favor Por favor Vamos a orar por nosotros Amén Pa' que los lobos No nos coman Ay Ay Mami Mami Ay Un lobo Se fue Se fue Se fue ¿Por qué? ¿Por dónde está maestro? Pero le dien un solo Al general Ay mami Petán Se la fue a la trompa Con un lobo Tú se la fue a la trompa Con un lobo Fue petán No Le dien una sola tabana Vamos a llevarlo El güey Yo dije Que me la quería La trompa A la trompa Pero tú estás loco Tú estás loco Le dien un solo Al general Loco Yo no tengo vehículo De cuatro puertas Yo tengo uno Acabamos de ver Tengo un camión Volvió, volvió Ahí Cuidado 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mirale ya! Arriba, arriba, arriba Hay otro No, 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 no Saca un carro Saca un carro Que yo te cubro Saca un carro Saca un carro Él tiene miedo Tiene miedo Porque yo tengo esto ¡No! ¡Ay! ¡Mami! ¡Está frisado, está frisado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? 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 Ha batido uno Ha batido uno Esta vaina ha batido uno Ha batido uno Parece que este es más débil Ven a ver, ven a ver Pero ven a ver ¿Por dónde, por dónde, maestro? ¿Por dónde? En el garaje de la playa De para acá De camino para El garaje donde nos paramos Que está camino para la casa Para la casa Ok, ok, ok Al lado del banco Al lado del banco ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí No, no venga, no venga Quema lobo No venga, quema lobo No venga, no venga No venga ¡Ay! Ese estaba débil, parece Ese estaba débil Ya nosotros nos retiramos Nos retiramos Nos retiramos de ahí Nos retiramos No sé por qué Encontece en verdad Un perro no le he entrado Un perro no le he entrado Te quiero, mijo ¿Sabes quién conteste En bacanería? What? Bueno, mío Yo no voy a salir Del hospital, en verdad Yo no voy a salir Del hospital Mi amor, mi amor Te llamo en 5 Espera, te damos un brillo Ahora llama, tío Dios mío Papá, Dios ¿Qué dónde están? ¿Lo estamos buscando? Ya no fuimos de ahí Ya no fuimos de ahí Yo batí uno Pero cuidado Eso fue un gancho Si ese tiro en el piso Porque él cayó muy extraño Con la bola esa Eso está difícil Porque ya se le vacían De 100 Misillazos y de todo Para que nosotros no confiemos Seguro Cuidao si ese prototivo Estaba débil Al que yo le di Bueno Habría que ver Habría que ver Pero el prototivo Por el cansancio De lo que pasó ahorita Puede ser Tal vez se nos cayó atrás Y ya estaba debilitado Posiblemente sea eso Porque a mí Ahí no fue la ciudad Sí, sí Ahí en la ciudad Ay, mi madre Llévalo para el hospital Llévalo para el hospital Es que cuando no hay luz Ya ustedes saben Que ellos salen, ¿verdad? Bueno, yo no sabía eso En verdad Ahora lo sabemos Ellos salen cuando te oscuro Así Tú no te das cuenta Que siempre que estos oscuros Que salen Y cuando Igual que Primera vez que yo veo Otra gente En verdad Sí, sí Y cuando llegó la luz Pararon de una vez Sí, sí Ven, 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 ven Ayúdenlo Un lobo le di un manotazo Me caí, me caí Un lobo le di un manotazo ¿Vamos al hospital? Yo no quiero estar mucho tiempo Aquí en bacanería No, tranquilo Te preocupes Nadie, nadie vaya a la gente Por favor Tanto desorden ¿Qué pasa? Si no se iban a Pedro Creo que estamos bien De momento Alguien necesita Alguien Estamos bien Protéjanse todos Balas, claro Es un bobo realmente Ustedes, ustedes viven Una vaina rara de esas Ustedes la vieron Esa vaina rara Que anda por ahí ¿Cómo? ¿Ustedes lo vi en esos lobos? Yo lo vi en el En garaje Se están dando tiros Amaneció, amaneció, amaneció Ya, esa gente se van ¿Desde que amanece? ¿Desde que amanece? Ellos le tienen miedo al día A la luz Le tienen piel de miedo Ay, papá Dios Con razón tengo yo Bobo Y la policía Le doy la real Le doy la real Le doy la real ¿Cuál es la real? Internenme aquí Que para mí Sácame de este hospital Hay problemas ¿Y quién? Yo trabajo aquí Internenme que yo no salgo De aquí, manito Y están también Se vi internar Aquí en el hospital Todo el mundo ¿Y quién va a salir de aquí, manito? Amaneció ya Pero no me hable de eso De lobo a mí No me hable de eso, manín Yo decocoteé uno Y ni sé cómo fue Ni sé Llamaba a Yaga Yo le estaba llamando Lo estaba llamando Pero hay que averiguar Ya amaneció Al parecer los lobos Se ocultaron Nosotros decocotamos uno Pero creo que eso fue una trampa Tal vez para engañarnos Para que penseamos Que son débiles Pero mentira Eso no puede caer así Ni que con una bombolita Yo le pegué como 10 a uno Ahorita Y nada más se paraba Y se le dio un misilazo Y de todo Y de todo Realmente Despídanse de sus seres queridos Que la macamos Yo no voy a hablar mucho